Bueno, presentamos un evento cultural que desde su primera edición ha venido suscitando el máximo interés de todo. Un evento cuyas características lo hacen único, como he dicho antes, en España y también en Europa, y que este año cumple su 25 edición. En Zalameda Serena, que cuenta con aproximadamente 4.000 vecinos, y si no que me corrige aquí el alcalde, cumplen con creces estas premisas y consiguen la participación de más de 800 personas, entre ellas desde edad de niños con un objetivo común, compartido, representar con orgullo, creatividad y talento una de las obras cumbres de la literatura universal, que es el alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Tenemos que recordar que somos fiesta de interés turístico regional, somos medalla Extremadura. El último premio lo recogimos hace cosa de mes y algo de manos del ministro de Agricultura en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Madrid. Por tanto, creo que todo eso también nos avala para el siguiente objetivo que tenemos como pueblo, que es el de aspirar al galardón de fiestas de interés turístico nacional. Os decía antes que era un año especial y nosotros, lógicamente, tenemos que llevar a cabo acciones especiales para ello. Está en edición un libro que recoge la experiencia de estos 25 años. También está en construcción, pendiente de la fase de musealización, un centro de interpretación del alcalde de Zalamea. Y lo último que puedo comentaros es que durante estos días también se va a rodar un documental que recoja la experiencia tan importante que llevamos a cabo en Zalamea. Entonces, la cultura mueve y crea dinero. Creo que eso es algo también importante y sobre todo mantiene viva un pueblo y crea unas señas de identidad. Yo con eso ya estoy más que contento y siempre digo dar las gracias al pueblo de Zalamea, dar las gracias a las instituciones de que me han permitido vivir esta historia conjuntamente con ellos. Que para un cómico, pobre cómico, pues es una alegría haber podido estar ahí al frente y haber conseguido hacer subir eso gracias a los vecinos de Zalamea. Gracias. 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 Gracias.